La verdad que muy feliz de poder estar de regreso a la cancha, extrañé mucho estar, sufrí bastante estar fuera de la cancha, pero al final Dios sabe el tiempo perfecto cuando tenía preparado para volver y aquí estoy. Quedar campeón, hacer lo mejor este torneo y poder aportar de lo mejor de mí aquí nacional e internacionalmente con el equipo. Sí, claro, pero ahora estoy pensando más en el equipo que en la selección, creo que en la selección ya los partidos importantes vienen el año que viene y bueno, vamos a estar pensando más en el equipo ahorita que en el otro. No, creo que anímicamente el grupo se ve mejor porque ya habían trabajado más con él y tienen más confianza y bueno, yo primera vez que estoy con él y me siento bien y creo que trabajan de una manera profesional y esperemos que lo vaya bien. Que confíen en nosotros y que vamos a hacer todo lo posible para sacar los campeonatos.